¿Qué tal? Buenas tardes, estas son las notas deportivas más relevantes en Tiempo Real Deportes. Comenzamos con la información. Ángel Reina expresó a través de las redes sociales su felicidad por ser nuevo integrante del Rebaño Sagrado para el Torneo Apertura 2014 en la Liga MX. El tercer refuerzo de las chivas utilizó su cuenta de Twitter, arroba Ángel Reina Food, para expresar el orgullo que representa vestir la camiseta de las chivas rayadas de Guadalajara, equipo con el cual asegura buscar el campeonato. Reina aseguró de estar orgulloso de ser 100% mexicana y de pertenecer al único equipo que juega con futbolistas nacionales en nuestro balón pie. Carlos Puyol, hasta ahora central y capitán del Barcelona, se incorporará a la dirección deportiva del club poco después de haber anunciado su retirada debido a los problemas físicos en su rodilla. Anunció este viernes en la entidad. Con esta incorporación de Puyol en el área de fútbol, quien ha sido uno de los capitanes más emblemáticos de la historia del club, continuará vinculado a la institución. Un desexpresado por el presidente, directivos técnicos y jugadores, añadió el Barça. Capitán e ícono del Barça de la última década, el central de 35 años anunció en marzo que a final de temporada abandonaría el club porque las continuas lesiones en la rodilla le impedían rendir a buen nivel. El serbio Novak Djokovic, número 2 del mundo, ha sufrido para derrotar al croata Marín Zilic 26º Mundial en 4 sets 6-3, 6-2, 6-7, 6-4 y accedió este viernes a octavos de final de Roland Garros. Djokovic jugará la próxima eliminatoria contra el polaco Jerzy Janovich o el francés Jowell Friett Sonder. Por otro lado, el suizo Roger Federer, quinto cabeza de serie del torneo y ganador en 2009, accedió a los octavos de final de Roland Garros al ganar este viernes al ruso Dmitry Tursuna en 4 mangas por 7-5, 6-7, 6-2 y 6-4. Federer jugará por una plaza en cuartos de final con el telón Ernest Gouldis. Esto fue toda la información deportiva. No se olvide visitar elgolfo.info y tiemporeal.mx para estar bien enterado sobre lo que pasa en el mundo del deporte. Hasta la próxima.